Máscuala Álvarez, presidente de Tracolza, dio conocer durante la entrevista que la ley de transporte no marca las rampas para discapacitados en los camiones. Tenemos un lugar para ellos dentro de las unidades. Añadió que pudieran establecer una unidad para las personas con discapacidad, pero no es ahorita un compromiso. Un compromiso con la propiedad, porque no nos marca la ley de transporte. Tenemos un espacio exclusivo para los capacitados, un lugar para una persona embarazada, demasiado embarazada o discapacitada. Pero no contempla la ley. Pero hay una ley de discapacitados que sí lo contempla. Dentro del transporte público podría ser una unidad exclusiva para ello. Vamos a ver la manera, la mejor, entre todos los gremios, buscar la posibilidad de buscar una unidad, pero necesitamos analizarla y ver de qué manera podérsela dar al municipio, allí o algo para que ellos hagan su representación nacional. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.